Como parte de las acciones municipales para mantener el orden público y el respeto a las leyes y reglamentos, en un operativo de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Monterrey se clausuró el bar María Tequila por reincidencia. El lugar que se ubica en la colonia Buenos Aires ya había sido sancionado por no contar con la licencia estatal para la venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, los encargados hicieron caso omiso y reabrieron el bar. En el operativo, los inspectores constataron que mantienen la violación al artículo 36, fracción 1 del reglamento para los establecimientos de venta expendio o consumo de bebidas alcohólicas en Monterrey.